ahora para la medición de la frecuencia cardíaca tanto de adulto como para la frecuencia cardíaca fetal tenemos que ingresar al modo m como lo vamos a hacer mediante este botón vamos a presionarlo y aquí ingresamos ya al modo m yo siempre sugiero de que se coloque en el modo m y se coloque se modifique el clip está este valor de aquí arriba porque eso facilita encontrar los pulsos ahorita por la dificultad de que yo lo estoy haciendo vamos a hacerlo con esa profundidad pero al modificar el dip a mayor valor se encuentra más fácil los pulsos que son los que aparecen ahí abajo ahora que vamos a hacer estamos en un modo m aquí nos ubicamos a encontrar bien los pulsos ahí está ahí con eso vamos a trabajar ahí al ofrecer podemos trabajar bien lo ofreceramos y nos vamos a venir a cardiology ahí y nos vamos a card y great esto le sirve tanto como para para uso al adulto o para uso obstétrico medimos y se va a medir poner el punto primero en el lápice del de un pulso de ello vamos al siguiente y lo ponemos en el lápice de este y ahí automáticamente él le hace el cálculo de la frecuencia cardíaca aquí lo guardamos